¡Apaya, amigos! El 72% de la gente apuesta que gano, pero bueno, y no hay... no hay votaciones relevantes ¡Ojo! Hijo de su madre ¡Uy! Vale, 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 me gusta, me gusta, me gusta porque pillamos este turbo ¡La reventamos aquí! ¡Oh! ¡Qué suelta, niño! Que le ha caído la pelota en el coche, espectacular Esto por aquí Le reviento... Bueno, lo intento reventar ¡Ayy! Vale Tranquilidad, amigos Nada Vale, creo que este chaval... Sinceramente creo que puedo ganarle ¿Vamos? Sinceramente creo que puedo ganarle A ver, es bueno, ¿eh? Controla y tal, pero lleva el coche de Toy Story ¡Ay, amigo! ¿Dónde te sentaste? Amigos, eso... O sea, el meme ese... No lo entiendo muy bien O sea, es cuando... Alguien se... En plan... No entiendo Alguien explica... Lo acabo de decir y es que no lo entiendo ¿Alguien me puede explicar cómo es el meme ese, tío? De verdad que lo acabo de decir porque lo he escuchado un montón de veces y me ha salido, pero no... ¡Oh! ¡Pero bueno! ¿Dónde te sentaste? Perdón, perdón, perdón... ¿Qué significa? ¿Qué significa el meme? Se sienta... Ah, vale, vale, vale Suponía que era eso y he acertado, vale ¡Lida! Gracias por suscribirte Un abrazo Una torta... Vale Es cuando alguien se está comiendo una tarta y está sentado, ¿no? En plan... Se ha sentado en el... En el pepinillo, ¿no? Claro, vale, vale Ahora lo entiendo todo Ojo que se viene otro, ¿eh? ¡Ay! ¡Pero bueno, amigo Tomás! Amigo Tomás, ¿dónde te sentaste, amigo? Amigo... ¿Dónde se sentó el amigo Tomás, chicos? El 3-0, ¿eh? ¡Ojo! He intentado algo que no tiene mucho sentido, lo siento Perdón por el retraso, de verdad No hay problema, amigo, no hay problema, no hay problema He intentado algo nuevo y no lo pienso intentar nunca más ¡Uy! Vale, se lo ha liado, ¿eh? ¡Qué buen tiro, Dani! Sí, sí, la verdad que ha sido buenísimo Ha sido un gran tiro, ¿eh? Vale, cuidado Vale, tenemos un problema con este chaval, ¿vale? Tenemos un pequeño problema Voy a poner el aire acondicionado porque, sinceramente, me está empezando a entrar un poco de frío Y como yo empiezo 3-0 y termine perdiendo este partido No sé, no sé qué haría, la verdad Pero haría cosas muy feas, ¿vale? Así que, por favor Vamos a ganar esto, chicos ¡Vámonos! Vale, buena Esto por aquí Oye, pues muy buena el chaval, de repente Como que está... Mejorando, ¿no? En plan... Vale Me gusta ¡Ay, la madre que me parió! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Perfecto, Tomás! ¡Ay! ¡Corre, corre, pago, pago, pago! No, no da tiempo a llegar ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Que se metió propia, eh! El amigo Tomás se puso nervioso ¡Ojo! ¡No, qué asco! ¡Qué asco doy! ¡Qué asco doy! ¡Qué asco doy! Me he quedado esperando Pensando que él se iba a cagar muchísimo Con esa pelota Y la da igual Iba regateando con mi cara Vale, chicos Tranquilidad De verdad, toda la gente que está votando por mí Tranquil... Chicos Os habéis puesto nerviosos, ¿verdad? Lo entiendo Lo entiendo Pero de verdad, tranquilos Tranquilos, de verdad O sea Tranquilos, chicos O sea, solamente os puedo decir eso Tranquilos, tranquilos De verdad, relajaos ¿Vale? Es que este chaval, tío Me está tocando un poco el huevo, eh Sí Vale Hijo de... ¡Ay, Tomás! ¡Ay! Eso desmoraliza Eso desmoraliza Eso lo hago porque sé que al otro lo afecta mentalmente Y dice Hasta el hermano me está vacilando ¿Sabes? Vale, vale, vale Cuatro, tres, amigos Me gusta ¡Uy! Vale, buen saque Además pilló el turno antes que él No hay gol No hay gol ¡Ay, qué rabia! Vale, tranquila, tranquila ¡Ah! Cagada, cagada, cagada gorba Madre mía ¡Uh! Un tiraco, un tiraco No la meto, tío Soy malísimo, loco Vale ¡Ay! ¿Qué ha pasado, amigo? Te pasó la pelota para arriba Yo hermano al límite Al límite, loco ¡Uf! ¡Uf! Cinco tres, amigos ¡Ha ganado! Hasta quedó un minuto cuarenta y dos, eh ¿En qué momento queda? No me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo Vale, vale No hay problema Esto por aquí Tiene que pillar turbo Levantamos ¡Y reventamos! ¡Casi, eh! Tranquilidad, tranquilidad Es gol, ¿eh? Va dentro ¡Qué buena, loco! Es que es muy loco este chaval Es muy loco O sea, se le pueden hacer La madre que te mario Vale Cagada Cagada, tío Podría haber disparado antes Disparado Estamos en calor de útil de repente Podría haber tirado antes, tío Y el chaval no estaba ni en portería Es que soy bobo, tío Ostras Vale Tranquilidad, chicos Tranquilícense Ostras Cuidado 43 segundos El 5-3 Rebiento Bueno, quizás a lo mejor Pasa al contrario Vale Uf, uf Mendo mal que me lo he dicho bien Mendo mal que me lo he dicho bien, tío Por aquí Y el amigo se lo ha truncado ¿Eh? El amigo se lo ha truncado Amigo Tomás Buena Tomás Buena Amigo Tomás Estáis asustados, ¿verdad? Estáis asustados Estáis asustados un poco Estáis asustados un poquito Pero No pasa nada MoniRoski Gracias por el host Grande Te lo agradezco Mucho Chicos No pasa nada No pasa nada, de verdad Yo sé que Habéis puesto nerviosos Los que habéis apostado Que voy a ganar Pero de verdad, chicos Alguien se piensa que voy a perder este partido Este está ganado, amigos Me cago un poco yo también Que también tengo que decirlo Uf Ahí está Chicos Es que uno para uno No es verde En plan, si queréis apostar por mí Va a ser una apuesta segura A ver, que nunca se sabe, ¿no? Pero Estamos jugando bien, chicos Carrocería, importado A paso Siguiente predicción De un minutito, por favor Y los puntos Obviamente a que he ganado Diamante 1, división ¿Qué división, eh? Diamante 1, división 3 Vale, está ahí Está bacano Ya está la predicción iniciada, ¿eh? Pueden votar Vamos a ver Vamos a ver Que está votando la peñita Por aquí En este próximo partido A ver, a ver, a ver Uh, 82% Aquí gana ¿Eh? Pero bueno, chicos Pero bueno La gente confía, ¿eh? La gente confía Fuertemente Además Ya, Dani Esta vez nos reembolsé Grande, Lu Grande Vale, amigos Pues vamos allá Ostras, no me ha dado tiempo A ver qué ha puesto a la gente Ahora lo miro Un momento, ¿eh? En cuanto metamos un gol a alguno Lo miro Vale Esto puede ser gol, ¿eh? Vale Se le puede liar Se le puede liar Se le puede liar Vale, bueno Bueno, cuidado, ¿eh? Puede ser como que voy Pero en verdad no voy ¡Ay! ¿Qué ha pasado, bro? ¡Vamos! Vale ¡No llego! ¡Qué pena, loco! Cuidado Se nos ha liado, ¿eh? Se nos ha liado, chicos No se nos ha liado más Buenísimo Corre Eso por aquí Madre mía De mi vida De mi corazón Me cago en mi pare Arrobajo Mail.com, ¿eh? Ahora mismo No, 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 no La estoy liando, tío No puedo, loco Es increíble este juego ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Dime que sí! ¡Oh! Madre mía Madre mía A ver la predicción Vale 74% Bota que gano Felipito 80.000 puntos A que gano Y Santiago 50.000 A que pierdo Vale Está la cosa Está la cosa Hice la jaida de puntos Pero me gusta Me gusta que Vayáis poquito a poco Me gusta, chicos Pero bueno, también me gusta Cuando alguien se la juega Está guay Y se juega un montón de puntos ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale, vale, vale Vamos a dejar que esta pelota caiga Vamos a dejar que esta pelota ruede Vale Cuida con este colega Que es que Está loco, ¿eh? Buenísimo Venga ya, tío ¡Mira, mira, mira, mira! No te lo esperabas, ¿eh, amigo? Ese despeje La verdad es que yo tampoco ¿Para qué nos vamos a mentir, no? ¿Alguien se esperaba que yo hiciera ese despeje, chicos? Tan espectacular Porque yo, sinceramente Bueno, chicos Como le cambio la pelota Pero no sirve de absolutamente nada La sacamos No hay problema Vale, tenemos un problema Tenemos un problema Tenemos un gran problema Pero el chaval no lo quiere meter, ¿eh? No tiene ganas de meter el chaval el gol, ¿eh? Cuidado Cuidado Me la va a hacer Me la va a hacer Me la va a hacer Y es que soy tonto Ahí tengo que ir a por elante Que no me entero, tío No me entero de cómo se juega esto Es que De verdad soy medio tonto, ¿eh? No me entero que tengo que ir Tengo que ir Ay, Dios mío Madre mía Es que si pierdo El chaval que ha apostado 50.000 Se lleva casi 200.000 puntos, ¿eh? O sea, por favor No vamos a... ¿Vale? Vale Por favor No vamos a perder esto Que si es que si pierdo El chaval De verdad Que si llevamos 100.000 puntos Apostando que pierdo, ¿sabes? Está feo 2-1, chicos Vámonos Vale No Vale Ya podemos reventarla bien Casi Casi, ¿eh? Casi meto Un gol bastante espectacular Hay que ir antes Hay que ir antes Que es mejor Es mejor hacer eso, chicos Que esperando No No, 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 no No me está gustando No me está gustando Tocamos un poquito Y buenísimo toque, la verdad Buenísimo toque Para que me meta en gol Ostras No La liada, chicos La liada, chicos La liada Qué mala suerte Tengo el ano cerrado Ahora mismo Chicos Tranquilos Voy a ganar Sé que el que ha dicho eso Lo ha dicho y ha apostado Que voy a ganar Porque lo veo en el chat Tranquilos Voy a ganar Lucas, relajate Relaja tu ano, tío Voy a ganar No te preocupes Pero mira Más suerte Se va para cuenca Se va para cuenca Pasamos de la pelota Completamente La tocamos aquí Bueno Ninguno de los Vamos a tocar la pelota Pero ha quedado guapo Los dos ahí volando ¿Sabes? Un golazo, primo Un golazo, primo Qué pimbazo Le he metido desde ahí No sé ni cómo Le he dirigido a puerta La pelota no toca el techo Y entra Directita Tres dos, amigos Me gusta Me está gustando, eh Me está gustando ahora mismo Bastante esto Tranquilidad Tranquilidad Echa la pelota Vale Se la puede liar, eh De hecho se le ha liado Ahí está, amigos El 4-2 en el marcador El amigo que ha apostado 80.000 por mí Se va a llevar su premio Que tampoco es tanto Pero se lo va a llevar Se llevará a ciento y pico mil Digo yo No, fatal Bueno, a lo mejor no se lo lleva También te lo digo A lo mejor puede ser Que no se lo vaya a llevar Chicos Es que de verdad De verdad De verdad De verdad Más bobo y no más Te lo juro, eh Lamentable Cuidado, cuidado Vale Sigue Chocamos este Perfecto El toque El segundo toque El vuelo No, tío Mi padre Nada, espectacular Este chaval Hacemos como que vamos Pero no vamos Se va nervioso A ver qué pasa A ver qué pasa Uy 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 No podía ir más rápido Chicos, girando Te lo juro Ahora, tenemos un problema Si este chaval Ya que ha habido ya por la pelota Soy medio huevo, arroba con mil No, por Dios Que se lleva un chaval 200.000 puntos Que se lleva un chaval 200.000 puntos Apostando que pierdo Dani Que se lo lleva Bro, que Si pillamos el turbo Sería guapo, eh Si pillamos el turbo A mí me gustaría, eh Venga, sí, máquina Otro día si eso ya me explota, ¿vale? Venga, bro Jope, hermano Tenemos nueve segundos para empatar A estos chicos Esto acaba de, esto acaba de, o sea Esto acaba, acaba de pasar Y esto chicos, o sea Me he llevado literalmente Los 4 minutos Y 51 segundos Que ha durado este partido Por delante en el marcador Y en los últimos 9 segundos De partido El chaval me ha ganado O sea ¿Es real esto? Siguiente predicción Por favor Han ganado Se ha llevado el chaval Que ha apostado Un chaval que ha apostado A 50.000 puntos Se ha llevado Casi 200.000 Podéis crear la siguiente predicción Amigos Podéis crearla Vamos allá Ya está creada Vamos allá, chicos Madre mía Ya está creada, chicos La siguiente predicción Lamentable Panda Gracias por suscribirte, crack Lamentable Espectáculo Te lo juro, eh Lamentable Espectáculo Tío Ahora no te ríes, eh Dani Bueno, vamos allá El 71% de la gente Sigue apostando Que gano Chicos Tenéis mucha fe en mí Si es que causo Causo mucha confianza Tendría que ser político, tío ¡Oh! ¡Uy! Le había colocado flama, eh Que tampoco Os voy a decir Que vaya hecho queriendo No me lo puedo Que me vayas a meter Bueno La verdad es Bueno, 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 bueno Vaya nivel de juego de Teletubi, eh Ahora mismo somos los dos Tenemos los dos Un nivel de juego de Teletubi, tío Bueno, sí que es cierto que Sí, sí, sí Teletubi, Teletubi O sea Somos Teletubis ahora mismo, chicos Somos Teletubis ¡Ostras! No, he dejado el suyo He dejado el suyo, chicos ¿Para qué nos vamos Para qué nos vamos a comer la cabeza, no? Gracias Muchas gracias Muy amable, eh Muy amable el chaval, la verdad 68% de la gente Vota que gano King Rob 50.000 puntos a que gano Y Santiago 50.000 puntos a que pierdo Vale El amigo Santiago Ha vuelto a votar Que pierdo, eh El que ha ganado 200.000 Ay, amigo Santiago Siento decirte algo, brother Siento decirte algo, bro Y es que vas a perder Tus puntitos Qué pena, eh Vale, cuidado Que el chaval Tiene turbo Oh, qué sacaba, hermano Qué sacaba, hermano Vamos ya, vamos ya Vamos ya No se lo espera No se lo espera No se lo espera para nada Hijo de su madre No, me la va a hacer Me la va a hacer Y al turbo este No llego No tengo Ahí no tendría que haber ido No tenía suficiente turbo Pero es que a lo mejor Él no se la juega Pero sí Sí que se la ha jugado Sí que se la ha jugado 1-1, amigos Vamos Pero, bro Pero, bro Pero, bro No, no, no Y esto es Rocket League, amigos A veces Puedes estar a punto de marcar Y automáticamente Esa oportunidad Se convierte En un gol en contra De verdad Es lo que más jode De Rocket League Ahí está, amigos Tranquilo Que lo que habéis apostado Que gano Os vais a llevar todo, amigos Os vais a llevar todo, amiguitos Vale, bien Yo puedo pillar Nada Vale Se le puede liar, eh Se le puede liar Bueno, no se lo ha liado Y de hecho Que guapo Te lo juro, tío Que ahí no sé Porque A ver, yo pensaba Que no le iba a despejar Tan bien, sinceramente Pero el chaval Parece ser que sí Que le ha despejado Bastante bien No ¿Para qué nos vamos a mentir? Parece ser que el chaval Pues bueno Se le da bastante bien El tema de despejar Y tal Las pelotas Bien Vale Chicos, con cabeza, va Increíble, tío El chaval ahí volando Que no se ha venido Donde está Y la para O sea, bueno, la para Yo se la he tirado a él Hay que ser bobo Chicos Acaba de tener este hombre Muchísima suerte No sé si os habéis dado cuenta Tío, se la he tirado a él Es bueno Es bueno Las cosas que hacen Es de ser bueno Pero vamos Podríamos estar ganando Ahora mismo Y vamos a ganar No os preocupéis Y yo de verdad, primo Vale, vale, vale Menos mal, eh Menos mal, loco Uy Uy No entra No entra Menos mal que no entra Joder, primo Le vas a dar Es que el chaval le va a dar A todos los palos posibles ¿Vamos? Va Vamos No la paras ni para atrás Vale, vale, vale Vale Chicos, por favor Vamos a ganarlo Por favor, no Vamos a ganarlo ¿No? Vamos a ganarlo Chicos, de verdad Vamos a ganarlo Por favor Me gustaría bastante Sinceramente Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Tranquilo, chicos Tranquilo Vuestros puntos Están a salvo Chicos Vuestros puntos Están a salvo No os preocupéis Cada vez que digo eso Empiezo a perder Pero bueno Se te lió Bueno, bueno Lo que acaba de pasar aquí Tranquilidad Hay que ir, eh Hay que meterle un poquito De presión a este chaval Vale, se la ha liado Se la ha liado, se la ha liado Se la ha liado Despejamos ahí fuerte Bien Me he remontado, eh Me ha regateado como ha querido No me lo puedo creer Posiblemente Soy de las personas Con menos neuronas En este planeta Te lo juro, eh He cogido la pelota Como si fuera un camarero Y coge a una bandeja Venga, venga, venga Venga, venga Espectacular, chicos Asqueroso Un minuto Uy ¿Qué estoy haciendo? Me pongo O sea, no la paro No la paro Porque le doy a la X Sin querer Y salto Mírame, mírame, mírame Mírame, mírame Salto ahí sin querer ¿Qué me pasa en la mente, chicos? ¿Qué me pasa aquí dentro, tío? Aquí es la cabezota Que me puede llegar a pasar a mí Es que No sé, tío Hay veces que pienso Que no soy un ser humano, tío Que soy una rana, tío Que he evolucionado Con cuatro brazos y cuatro O sea, dos brazos y cuatro pies Y... ¿Qué estoy hablando, tío? Con dos brazos y dos piernas ¿Tocacito aquí? ¿Tocacito acá? Venga, sí Que los cojones Qué asco, tío Qué asco me está dando Bueno, sí Bastante buena, tío Sí Bastante buena esta pelota Sí, sí Me estás dando rabia, tío 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 Puedes pillar el turbo, Dani De verdad Puedes pillarlo, bro O es mucho pedir Vale, chicos Cinco, cinco Últimos cinco segundos de partido ¡Ay! Quería hacer... ¡Ay! ¡Qué pena! Va, va, va No pasa, no pasa Se gana, se gana, va Va, va, va Se gana, se gana Va, te digo yo que se gana ¡Ey, sí! De verdad ¿Alguien ha sentido en algún momento Miedo de que yo perdiera este partido? Porque no lo entiendo ¿Estáis viendo qué vuelos? ¿Habéis visto qué vuelo? ¿Habéis visto qué vuelo? Ni Charizard volaba tan bien Espectacular Espectacular